Música 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 Por la injusticia del pueblo me refiero a la cárcel Por la injusticia del pueblo me refiero a la cárcel Teresa, Teresa Teresa, Teresa Teresa, Teresa 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 Música Mástica Los imaginarios vencadores, a tu izquierda, a mi izquierda, oye, la Putina, a tomar esa Putina, la 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 Putina. Vamos arriba. Vamos arriba. Adiós. Dice eso, va de tu madre, no quiere ya. Pero yo, venganse con tu, palomita, ay, palomita, pues yo, venganse con tu, palomita. Ay, palomita, venganse con tu, palomita, ay, 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 jundita, huy, jundita, huy. Oye, sale el sol, dice, ya, seguimos jugando. Parecemos grandes Grandes muchachos borrachos Somos muchachos Pero bueno, muchachos Como que somos muchachos, pero bueno, borrachos ¡Algá! Díselo Si salen el sol, siguen tomando Si salen la luna, siguen tomando ¿Qué será de estos muchachos? Tan queridos de todas partes Tan queridos de todas partes Salen el sol, siguen tomando Si salen la luna, siguen tomando ¿Qué será de estos muchachos? Tan queridos de todas partes Tan queridos de todas partes Díselo, linda linda, díselo, eres mi amor Con contigo me va, se lanzó Contigo me voy a casar Díselo, linda linda, si siempre es igual Con contigo me va, se lanzó Contigo me voy a casar Oye, eso es mentira Oye, eso es mentira Soy sol, sol, sol y sol y sol De la vida, soy sol deo De la vida, soy sol deo ¿A quién me importa si no toco, si estoy volando junto a su sol? En esta fiesta tiene otra fiesta, la alegría es la que manda palomita. En esta fiesta tiene otra fiesta, la alegría es la que manda palomita. Arriba, arriba, abajo, abajo, al centro, al centro, salud, oito adentro. Arriba, arriba, abajo, abajo, al centro, al centro, salud, oito adentro. En esta fiesta tiene otra fiesta, la alegría es la que manda palomita. En esta fiesta tiene otra fiesta, la alegría es la que manda palomita. Hoy estoy aquí, cuando estamos en Comarata, pasado descanso. En mi casita, pasado seguimos en Monoto, pero tomando. Hoy estoy aquí, cuando estamos en Comarata, pasado descanso. Unita más, aguanta más fuerte. Unita más fuerte. ¡Fuerce, fuerte! ¡Acércate, más! ¡Fuerce, fuerte! 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 ¡Salud! ¡Salud ande rock! ¡Salud! ¡Esa deluso coronel! ¡Vadagner! ¡Sue-e-e! ¡Sue-e-e! ¡Al fin! Muchas gracias, nuestros amigos de Chetuma Se lanzaron Nada ¿Qué se van a alcanzar? Pues si no están bailando ¿Dónde está la familia Anco? Levante la mano ¡Epa! Ahí está la familia Anco ¡Familia Apasa! Ahí están los Apasas Muy bien ¿Familia Onofre? Ahí o no Ahí está ¿Dónde está el padrino Rafael? Muchas gracias Vamos a variar el estilo para todos ustedes Porque nosotros tenemos un amplio repertorio Y lo vamos a disfrutar de todo corazón Todo bajo siempre, ¿no? Muchas gracias Muy bien SETAMIS INTERNACIONAL para todos ustedes Continuamos Rápidamente Y a poder con placer agua la música El día de hoy ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¿Cómo se ha dado duda? Disculpa por qué no te voy a hacer. Tocaríamos Guayno, pero mi Gavilar no había traído su traje. ¿Qué hacemos? Ni su zapato no guayno. Sin su zapato no canta. Acá nuestro solitario había venido sin su medias de guayno. Ahí está. Si roto todavía mismo. No puede cantar así. ¡Por tu lazo! Perfecto. No se preocupe, no se preocupe. Todo loco a su dormido tiempo. Esto es recién toda la vida. ¿O quieren dormir junto con la caquina? No creban. Falta la hora, falta la hora. Falta, falta mucho de trabida. Falta, falta. Vamos a continuar. Ahí está la cenicita. Amigo Wancho. Wancho. Hace. 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 Mis, mis, mis... Nos vemos que en eso somos de copas No vamos a cerrar, no vamos a cerrar No vamos a cerrar, no vamos a cerrar Ellos no tenemos que ser Ella se fue de lejos sin corностью Ella se fue de lejos sin corچ agile Porque será que tiene el codo Y te deseo que seas muy feliz Porque será que tienes un orgullo Y te deseo que seas muy feliz Porque será que tienes un orgullo Y te deseo que seas muy feliz Porque será que tienes un orgullo Y te deseo que seas muy feliz Te quiero que seas muy feliz Porque será que tienes un orgullo Y te deseo que seas muy feliz 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 Con el hogar de ustedes, hoy tenemos el chaturón que está Cuando me conocí y me enamoré Con la presa para mí, con otro peligro de ti Me duele pensar, y me trazo tu amor Si no se te hace, no te vuelvo a verte No te vuelvo a verte ¿Dónde andarás? ¿Qué será de mí? Qué difícil es olvidarte de ti ¿Dónde andarás? ¿Qué será de mí? Qué difícil es olvidarte de ti Cuéntame unήσion para siempre ¡Los, olos, olores! ¡Buena… ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!